Bueno, es muy sabroso estar en los hangares del Comando de la Aviación del Ejército sabiendo que tenemos al fondo nuestro Hotel Humboldt, el teleférico Guaraira Repano y esa silueta de Caracas que tanto hemos usado para el logo de la librería mediática y esa vista que fotografiamos tarde a tarde desde hace muchos años y compartimos en las redes los atardeceres. Es muy sabroso compartir entre lectores y saber que esta unión cívico-militar se fortalece cuando nos hermanamos en libros. Por eso nos encantó tanto que desde la Comisión Presidencial de la Batalla y Victoria de Carabobo nos obsequiaran para obsequiar desde el equipo de la librería mediática una colección de libros de colección Bicentenario Carabobo para aportar a este fondo de lecturas y relecturas del Comando de la Aviación del Ejército. Pero hoy, Isidoro, habíamos planificado continuar en lo que veníamos desde la primera parte del programa compartiendo en torno a qué libros tienen relación con los aviones, el oficio de volar, más allá del clásico de Antoine de Saint-Exupéry, tanto el clásico para niños como los libros que él escribió sobre la guerra. Ir recordando libros que tienen que ver con el oficio de la aviación, ese oficio tan apasionante y que da al ser humano como esa sensación de libertad desde los cielos. Es muy hermoso eso. Isidoro, yo no sé, yo no sé, este, para ti si hubiera sido posible ser piloto. Pero realmente no, hay que tener mucho coraje, mucho coraje. En el primer segmento hablamos de algunas cosas de libros y demás. Digamos estos comentarios, hay que tener coraje, hay que ser un buen profesional. Y dentro de esta época bolivariana que se vive en Venezuela, no solo eso, sino que también hay que tener compromiso. Así que digamos que nuestra gente, los que aquí representan a la aviación del ejército, pues que nos digan qué es lo que están haciendo en términos de libros y de lectura. Y ya después hablaremos de algunos comentarios que yo les haré sobre la experiencia que yo he tenido de Fuerzas Armadas en otros países y de la experiencia que estoy teniendo aquí de esta grande, genial Fuerzas Armadas Bolivariana. Carlos, estás leyendo, hace muchos meses que estamos planificando este programa, desde antes de la pandemia lo estábamos planificando, porque Carlos ha dirigido diversos círculos de lectura, es su pasión compartir la lectura con otros, hacer sentir el amor por la lectura a otros y en cada ámbito de trabajo lo ha logrado concretar. Pero en cada círculo como que van surgiendo nuevos intereses de lectura y en este caso como queríamos relacionar libros y vuelos, libros aviones, libros del oficio del piloto, ¿qué se te ocurrió a ti para traer a la librería mediática, para comentar? Bueno, en esta ocasión decidimos enfocarnos en una temática y bueno, por supuesto, este es el comando de la aviación del ejército bolivariano y qué otro tema más apropiado, muy asociado a nuestra función como aviadores, que es todo lo que se refiere al mundo de la aviación. Y bueno, hicimos una investigación de los títulos más famosos, los más populares, o los que eventualmente logramos encontrar en el internet o aquellos préstamos que obtuvimos. Y como resultado, hicimos una distribución de los diferentes títulos para efectuar los comentarios y compartir las reflexiones en torno a la comparación de lo que estos escritores plasmaron en sus obras y nuestro actual mundo de la aviación. Para nosotros fue una sorpresa descubrir que Antoine de Saint-Exupéry no solamente tiene su obra muy popular, como lo es El Principito, sino que además pudo realizar muchísimas obras relacionadas a la aviación. En este caso particular, decidí escoger Vuelo Nocturno. También hay otras obras como Piloto de Guerra, El Aviador, Tierra de Hombres, todas estas obras de Antoine de Saint-Exupéry, enfocadas en el tema de la aviación. Este libro particular de Vuelo Nocturno me llama mucho la atención porque como piloto, ya en esta nueva era de una aviación moderna, fue un impacto la metodología, las formas de cómo esos primeros aviadores del siglo XX daban los primeros pasos. Cuando hacemos una comparación de los métodos de navegación de ese periodo antiguo de la aviación a lo que es hoy en día, bueno, es realmente una forma bastante rudimentaria y difícil de aplicar la navegación. Hay un párrafo en el cual él menciona que el protagonista de esta obra literaria, Fabián, él menciona que en uno de sus vuelos desde la Patagonia Argentina hasta Buenos Aires, él menciona que estaba perdido en su navegación y bueno, decidió lanzar una bengala, iba aproximadamente a unos 500 pies de altura, decidió lanzar una bengala para ubicarse, para poder observar y entonces fue una sorpresa que se encontraba justamente sobre el mar. Para nosotros esto es algo muy poco usual porque para lograr una aviación segura es necesario saber en todo momento cuál es nuestra ubicación. Entonces, bueno, no solamente este evento sino también la exposición de estos primeros pilotos a una meteorología bastante adversa. En la actualidad tenemos recursos, ya sea a través de las fotos satelitales, los radares meteorológicos que nos permite prever, desviar la ruta o eventualmente mantener la posición hasta que este fenómeno meteorológico adverso pase y sea un vuelo seguro. Entonces, la obra no solamente se enfoca en el desarrollo de la aventura del aviador, sino también Antoine de Soupery, también hace una alusión al valor de la amistad, del deber, del orden, del amor y del miedo. Entonces, bueno, yo particularmente recomiendo esta obra que es Vuelo Nocturno para aquellos que son aviadores. Y para todo el mundo porque la verdad es que es apasionante. Tuvo una vida como muy sufrida Antoine de Soupery y una vida emocional sumamente desordenada y eso lo refleja en el Principito cuando uno va más allá de la historia que parece ser para niños. Pero, ¿ustedes qué descubrieron cuando se pusieron a investigar en libros que tenían que ver con el oficio de la aviación? Empieza tú, por favor. Sí, bueno, el libro que yo disfruté, porque particularmente creo que es un disfrute, no es una actividad como tal, es un disfrute, se llama Yo fui piloto de Casa Roja. Es un autor español, es una obra autobiográfica de Francisco Tarazona con una complejidad que a mi modo de ver es exquisita, ¿no? Porque pasea a la persona que disfruta de esa obra por un sinfín de emociones que van desde el hecho de desprenderse muy joven de su hogar de 19 años a ir a combatir al frente en un avión, quizás no es lo mismo que un infante que está en tierra, pero está revestido igual de una complejidad increíble. El hecho de desprenderse muy joven de su casa, el hecho de ir a entrenarse en otro país que no era su país natal, el hecho de retornar para ir a pelear en la guerra civil española, de ver compañeros caer, de sentir alegría un día por hacer que el enemigo retroceda, pero que el día siguiente pierde dos compañeros en la batalla y de sentir frustración, de celebrar y de verdad que esa complejidad me hizo a mí ir en ese avión en el año 36 y de disfrutar, de experimentar los miedos que él mismo relató y que a pesar de ser miedos lo impulsaban, la pasión de defender los intereses y las ideologías por las cuales él creía, en las cuales él creía y que lo impulsaban a seguir a pesar de estar muchas veces logísticamente limitado en cuanto a recursos militares. De verdad que para mí es una obra increíble. ¿Puedes repetir el nombre del título? Francisco Tarazona, es autobiográfico. ¿Y el título? El título se llama Yo fui piloto de Casa Rojo. Bueno, provoca leerlo, ¿verdad? Eres tremendo promotor de lectura. Por esa razón estoy pendiente. Gracias. Y tú, ¿qué me dices? Generalmente uno piensa en la aviación y piensa en un varón pilotando un avión. Es muy común en los últimos años que las mujeres se hayan apropiado de este oficio que requiere una concentración y una dedicación especial. ¿Qué conseguiste tú en esto que les propusimos de buscar la relación entre libros y aviones para hacer un especial de la librería mediática del Círculo de Lectura sobre este tema? Bueno, en esta oportunidad el libro que me causó bastante curiosidad fue El Principito, ¿no? Y lo que me parece extraordinario de este libro es que no es que sea un libro que está limitado a un lector en particular. O sea, lo puede leer usted, lo puedo leer yo, lo puede leer un niño de 8 años y es increíble. Y es una lectura bastante fácil, bastante dinámica y es increíble, pero lo lleva a uno a como que a meterse en el personaje. Y de hecho, pues así como se llama en este caso la obra literaria de El Principito, el personaje principal es El Principito, que es un príncipe, por así decirlo, que cae en un asteroide en la Tierra. Y con quien crea ese vínculo es con un aviador, con un piloto. Y es allí, El Principito, donde él expresa una cantidad de cosas al piloto que realmente él se siente como frustrado porque él está en el desierto y dice, bueno, no tengo los medios, no tengo cómo salir de aquí, tengo mi aeronave, porque el aviador estaba como, quien dice, en una ruta de vuelo y le crea una emergencia y es donde dispone a caer en el desierto del Sahara. Este, esta obra es muy reconocida por una frase que dice, solo con el corazón se ve bien y lo esencial es invisible a los ojos. De hecho, muchas personas conocen esta frase pero no saben de dónde viene. Y resulta que El Principito, entre esas aventuras, porque él decide salir de su planeta, conoce a un zorro y ese zorro pasa a ser amigo del principito y el zorro es quien le enseña al principito esta frase y esta, como quien dice, esa experiencia, ¿no? Y por lo menos particularmente, indiscutiblemente, no porque estamos en el medio aéreo. De verdad que es una reflexión bastante extensa que, como dice un pensamiento de Federico II de Prusia, que dice, el hombre que pone corazón en lo que hace, encuentra soluciones donde los débiles e indolentes no le encuentran. Y definitivamente en este medio de aviación necesitamos y es la esencia nuestra de ponerle corazón a lo que estamos haciendo. No solo por mí, no solo por el copiloto, sino porque también llevamos personas allí que confían en nuestro trabajo, en nuestra labor. Y obviamente tenemos que tener corazón para dedicar a esta, no digamos a este trabajo, a esta forma de vida, porque indiscutiblemente es una forma de vida que aprendemos y que de hecho estamos en nuestras casas y ponemos en práctica todo este sistema que obviamente tenemos aquí, que es la seguridad, que es muy importante. Claro. Y nada, no solamente, como quien dice, lo asocio a la aviación, sino realmente es una cuestión a nivel general, en la parte laboral, familiar, social. Y nada, pues el énfasis aquí es que el principito con quien converse y con quien hace amistad es con un piloto. Es con un piloto. Detrás de esa obra que se publicó póstumamente luego de la partida de Antoine de Sáenz Supería hay una cantidad de historias. El homenaje a su hermano, fallecido cuando era muy jovencito, es el principito. La disculpa que él le pide a la mujer con quien estuvo casado, que le hizo la vida imposible él a ella, es la rosa. Y así una cantidad de historias que como tú dices, a medida que van pasando los años uno las va descubriendo cuando empieza a averiguar sobre el autor y cuando empieza a adentrarse en los personajes que son todo un dibujo social. Y los símbolos. Y los símbolos que él utiliza, que él era muy reconocido en el área literaria, pero al mismo tiempo le tenían como envidia porque en realidad era aviador. Entonces, ¿tú qué estás haciendo quitándonos a nosotros nuestro oficio como escritor? Esperar un gran escritor. Y cerramos contigo, ¿qué descubriste tú? Bueno, en este caso yo recomiendo mucho el libro de Antonio Parodin, El aviador militar. Este personaje tuvo mucha influencia en la aviación, ya que tuvo mucha, desde niño siempre quiso ser aviador. Su sueño era ser aviador y aunque sus padres fueron de bajos recursos, no pudieron darles costos, colegios caros, escuelas caras. Siempre dieron lo mejor para sí. Antonio Parodin siempre soñó con ese aviador. Bueno, un momento decidió irse a la academia, donde se gradúa en un corto trayecto de dos años, se gradúa como aviador. Luego de eso, que se gradúa, recibe el título como aviador. Después de allí sale a dar sus clases teórico-práctico porque era un personaje demasiado inteligente, curioso, todo lo que quería aprender, todo lo que sea de la aviación lo quería experimentar. Y este voló, tuvo méritos en su trayectoria. Aparte de eso, también, durante los años que tuvo de méritos, obtuvo sus títulos y fue uno de los mejores pilotos. Y también comandó la aviación del ejército. Estamos aquí en un hangar y estamos en una pista de aviones y, por supuesto, los aviones van pasando. Estamos viviendo la emoción de la literatura y la emoción de estar en un ambiente en el que los aviones son los protagonistas. Pero todavía nos falta un poquito más. Vamos a seguir compartiendo con otras personas que pertenecen a este círculo de lectura fascinante y que nos van a contar qué descubrieron cuando les propusimos buscar libros que tuvieran que ver con aviones. Ya venimos con más de la librería mediática. Soy María Elcira Luna del luna de Milión de Vidas, tu es el sol. ¡Gracias! Gracias por ver el video.